El centro penitenciario de Chincha nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez familiares de los presos del pabellón A denunciaron el maltrato a los que según refirieron son sometidos internos por parte del personal del INPE pidiendo respeto en la integridad física de los mismos. De otro lado se mostraron en contra del cambio de delegado de este pabellón. Medida dictaminada según señalaron por el director de dicho centro. Asimismo hicieron referencia al enfrentamiento entre internos y personal ocurrido el pasado 29 de mayo. Muy buenos días, bueno quiero dirigirme a todo el público en general por favor que estamos haciendo esta protesta por los internos que están adentro que bueno que la semana pasada ya como ustedes vieron había un este... Desvierta. Claro, no ha sido entre internos como dice el director, eso no ha sido así, eso ha sido porque el director quiere poner a otra persona como delegado. Bueno es cuestión de dinero ¿no? Todo es el dinero ahí y bueno lo que nosotros pidimos como madres y personas que estamos aquí es que no se haga ningún cambio porque ellos llevan muy bien, el señor lleva muy bien ese pabellón hasta el momento. Yo tengo ahí mi hijo ahí más de dos años y nunca he visto una falta o un abuso de parte del delegado. Ahora se vienen a dar estas cosas ¿por quién? Por el director, porque él es el que está haciendo todo esto y nosotros como padres no estamos de acuerdo porque ellos viven muy bien adentro y lo que nosotros queremos es la tranquilidad de nuestros hijos ya que con el dolor que nosotros llevamos día a día de no tenerlos a nuestro lado ya sea por cualquier delito que haya cometido. Muchas veces escucho hasta he escuchado oportunidades donde que dicen pero es un ratero que se los lleven, es un delincuente y si fueran sus hijos dirían lo mismo, las madres de familia que me escuchan dirían lo mismo, si fueran sus hijos quienes están pasando por esto dirían lo mismo que se los lleven a Puno como ayer he visto que han escrito en el Facebook en Cadena Sur ya que se los lleven que los maten. No, son seres humanos, quien les hablo ahorita es una madre de familia, una madre de familia que tiene un hijo aquí de 18 años que es primerizo y es más en el pabellón 2A la mayoría de los internos son primerizos. Entonces yo creo que una persona que comete un error ya está pagando acá dentro día a día, entonces yo creo que se le debe dar una oportunidad ante la sociedad. El problema ha surgido porque el director quiso, quiere cambiar el delegado, ese es el problema, quiere vender, quiere vender. El delegado actual es el señor Luciano Muchaipiña, quieren poner a un señor de Lima, el señor Aquino, 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 algo así, bueno a él lo quieren vender, entonces yo creo que eso es cuestión de dinero, pero que nos va a perjudicar a todos nosotros y es más, quieren derivar a los internos también a distintos sitios. Ahora yo soy de chincha, si lo derivan a mi hijo, pues digamos a Ica, yo con qué dinero voy a ir a verlo, si yo con la justa puedo venir a verlo acá, no tengo medios económicos, soy una madre que tiene tres hijos, como muchas personas que están aquí, como sea vienen a ver a sus hijos y del 2A, el pabellón 2A. Lo que quieren ustedes es que sea justicia, que se respeten los derechos y... Claro, el hecho de que están presos no quiere decir que no tienen derechos, también tienen derechos, porque son ciudadanos, son seres humanos, tienen todo el derecho del mundo de reclamar, nosotros, ellos están adentro, sí, no saben nada de esto, pero nosotros estamos aquí como madres apoyándolos, ellos no están solos, ellos tienen familia, entonces yo quisiera pedir a las autoridades del caso que vengan, que se fijen bien lo que está pasando, que vean bien, que indaguen, que averigüen bien, por qué este director quiere hacer esta injusticia con los muchachos, por qué, si ellos viven tranquilos, viven bien, allá ni un interno se pelea con ningún interno, allá no hay problema de eso, todos llevan una vida tranquila, es más, es más, tienen hasta diplomas de buen comportamiento y todo eso que han hecho aquí los muchachos, entonces yo quisiera pedir a las autoridades que por favor se acerquen y por favor que nos apoyen, está bien, están presos, sí, están pagando, ya están pagando lo que han hecho, cometieron un error y están pagando, nadie dice que no, pero ya pues, que vivan tranquilos, por lo menos nosotros como padres tener la tranquilidad, de que por lo menos ellos están aquí, ese es el único pedido que yo puedo hacer.